Somos Parque Santo y Funeraria del Este. Le brindamos asesoría en la compra de su nicho o paquete funerario. Mantenemos ofertas permanentes. Pregúntenos sin compromiso. Somos una empresa responsable la cual le dará la mejor asesoría y acompañamiento. Parque Santo del Este está ubicado en Tres de Ríos, la Unión, San Rafael, del túnel de San Rafael, 500 metros al sur. Contamos con seguridad y vigilancia las 24 horas, amplios parqueos, sala de velación amplias, elegantes y equipadas. Servicio de cafetería. Parque Santo del Este está ubicado en Tres Ríos, la Unión, San Rafael, del túnel de San Rafael, 500 metros al sur. Con personal que le brindará una atención 100% personalizada. A menos de 30 minutos de las poblaciones de San José y Cartago, venga y conózcanos. No pierda la oportunidad de escoger cuál será su última morada. Con nosotros tendrá los mejores precios garantizados. Parque Santo y Funeraria del Este, su mejor elección.